En una noche llena de estrellas al bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas al bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas al bailaba la negra soledad El negro baila con su machete con su tabaco, su mochila y aguardiente El negro baila con su machete con su tabaco, su mochila y aguardiente Grupo Nueva York La nena baila con su pollera con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera con su pollera y en la mano cuatro velas Esperando al negro José Los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José Los dos juntos se van a parrandear La negra soledad Sonido de Antonio Salido de Antonio Los dos juntos se van a parrandear Grupo Nueva York La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas Esperando al negro José Los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José Los dos juntos se van a parrandear Los dos juntos se van a parrandear Los dos juntos se van a parrandear Centro del cuidado de población Los dos juntos se van a parrandear Los dos juntos se van a parrande SuspénsICH Gracias por ver el video